Bienvenidos al Draw My Life de la pizza. ¡Ay, la pizza! Ya nos está entrando hambre con solo imaginarla. Es quizá el plato más famoso del mundo y el que roba más corazones, excusando el chocolate, claro. El queso derretido, la salsa de tomate, tus ingredientes favoritos y una masa crujiente y sabrosa. Su origen es incierto, pero hemos buscado por todos los rincones de internet para contar de la versión más extendida. Como el tomate no llegó a Europa hasta el siglo XVI, no pueden existir pizzas anteriores a esa fecha. Lo más parecido eran los panes planos a los que añadían aceite y especias. Existían diferentes versiones por todo el Mediterráneo. Las cocas españolas, los plakous griegos o las focaccias italianas. Estas últimas las tomaban los soldados del Imperio Romano y sabemos que era así porque un señor llamado Marcus Gavius Apicius escribió el que probablemente sea el primer libro de cocina romana, The Recoquinaria. En él encontramos recetas de panes como la focaccia, aliñados con orégano, aceite o tomillo. Pero tenemos que trasladarnos hasta el siglo XVIII para ver los inicios de la pizza tal y como la conocemos. Una masa horneada con salsa de tomate y queso. Para empezar, el tomate fue introducido en Italia en el siglo XVII, pero era considerado un alimento venenoso. Así que hasta que no se popularizó un poco más, no se introdujo en recetas ya conocidas. En Nápoles, la población sufría una constante hambruna y las clases populares añadieron una salsa de tomate a los panes planos que cocinaban al horno. Después vendría el queso y más tarde otros ingredientes. Pronto la pizza comenzaría a extenderse por todo Nápoles en el siglo XIX. En algunos lugares se rumorea que los cocineros de espaguetis fueron los primeros en añadir la salsa de tomate a sus platos y que los pizzeros envidiosos les copiaron la idea para incorporarla en las pizzas. Otra de las leyendas urbanas cuenta que el rey Humberto I y su esposa Margarita de Saboya visitaron Nápoles y ella tenía muchas ganas de probar las famosas pizzas. Un pizzero le presentó tres variedades y ella eligió la que llevaba tomate, queso y albahaca porque le recordaba a la bandera italiana. Y desde entonces a esta pizza se le conoce como pizza margarita. Cuando los napolitanos migraron al norte de Italia se llevaban sus famosas pizzas allá donde iban. Así que pasó de ser un plato típico napolitano a ser un icono de la gastronomía italiana. Menos mal que los italianos se emigraron también a otros países presentando sus pizzas al mundo. En Estados Unidos se popularizó después de la Segunda Guerra Mundial y se abrieron un montón de pizzerías que después de unos años se convertirían en franquicias gracias al negocio del fast food. Una gran comunidad de italianos se asentaron también en Argentina especialmente en Buenos Aires. Los porteños comenzaron a hacer su propia versión llamada pizza al molde una masa más esponjosa y gruesa, más queso y miles de toppings. Vamos ahora a ver algunas curiosidades sobre nuestra amada pizza. En 2001 Pizza Hut hizo una de sus mejores acciones publicitarias mandando una de sus pizzas a la Estación Espacial Internacional. Se calcula que se consumen unas 350 porciones de pizza cada segundo y solo en Estados Unidos hay más de 70.000 pizzerías. El sábado por la noche es cuando más se come este plato. Y por último, el término pizzería no apareció en un diccionario italiano hasta 1918. ¿Cómo se hace una buena pizza? Con una buena masa. Necesitarás medio kilo de harina de fuerza, 300 ml de agua, 10 gramos de sal, 10 gramos de levadura y un poquito de aceite de oliva. La salsa de tomate, la cantidad de queso y el resto de ingredientes quedan a tu elección. Como veis, la pizza tiene miles de posibilidades, incluyendo la discutida piña. Ha pasado de ser un plato de pobres a un manjar para todos y ahora no podríamos imaginarnos una vida sin pizza. Una última pregunta para vosotros. ¿Con o sin piña? Y hasta aquí el Draw My Life de la pizza. Si te ha entrado hambre, dale a like, compártelo y comenta cuál quieres que sea nuestro próximo Draw My Life. Gracias por ver el video.